Es altamente probable que hayas visto en redes sociales a un personaje que se hacía mal a sí mismo El Temach Y mientras que un bando se dedica a decir que es un misógino, un machista Y una terrorífica mala persona Otro bando, que son los fans de este señor, pues se dedican a decir que es todo mentira Que no se ve en el contexto de las cosas Que él es muy bueno, que es su pastor, bla 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 Bien, llevo las últimas horas consumiendo el contenido de este señor Que hasta ahora no lo había visto más que en algún clip random Y debo decirte que es, de verdad, deplorable Me he visto ambos bandos, los que tanto le atacan como los que le defienden No todo lo que dice es mentira Pero es que las cosas que dice que no son mentiras son cosas que literalmente cualquier persona sabe La cuestión es que siempre lo hace con un tonito de pastor de iglesia Que me da un cringe que no puedo con él Y además siempre anda usando pequeñas pausas mientras mira la cámara Para fingir que lo que acaba de decir es muy interesante o un gran descubrimiento En mis vídeos yo nunca dejo silencios porque me da toque dejar tantos silencios Siento que el vídeo no avanza y no vamos a ningún lado hablando Por eso siempre prefiero recordar todos los silencios de las cosas que digo Pero el tema es literalmente así Te puedo estar diciendo la cosa más estúpida del mundo Y que todo el mundo sabe perfectamente Pero te lo hace con silencios y con pausas de la siguiente manera Las manzanas, wey Las manzanas son rojas Y cuanto más roja está la manzana Ahí te das cuenta, wey, de que está más roja Pero si estuviese más marrón, ahí ya está pasada, wey Y si está verde, ahí no es Aprendan, hermanos Aprendan Literal, es horroroso de escuchar Es como ver a tu cuñado en la típica reunión familiar Que se pone a decir sus mil barbaridades Se cree muy intelectual y en realidad dice pura payasada Y eso es básicamente lo que es el tema Un cuñado que sí es misógino Y ahora empezaremos a hablar del por qué exactamente es misógino Esto nos explica que todo lo que diga es misógino Y es que ese es el punto Lo mismo te suelta una barbaridad Junto con a lo mejor cuatro o cinco cosas Que son verdades objetivas Y con lo cual la barbaridad que dice es como Ay, sí, ha dicho una barbaridad Pero es que, mira, ha dicho que las manzanas son rojas Un montón de veces antes Entonces, como dice cuatro cosas normales Pues la cosa que es una barbaridad que suelta No es tan mala, ¿no? No Básicamente es un tipo que se dedica a tener audiencia De hombres acomplejaditos e intensitos Típicos hombres que no tienen éxito con las mujeres Y lo que hacen es escoger el camino del lado oscuro El camino de como no puedo obtener mujeres Lo que hago es odiarlas y criticarlas Y pensar que conozco su mente Que conozco su psicología detrás de las mujeres Spoiler, no conocen absolutamente nada De ningún tipo de psicología de nada Pero ellos se piensan con sus teorías locas psicológicas Que han sacado de su culo Que saben algo sobre las mujeres Cuando en realidad no saben absolutamente nada En fin En el video ahí veréis muchas de las cosas que dice este tipo No todas, porque dice muchas cosas Si queréis una segunda parte Me lo decís en los comentarios Porque efectivamente me iría para una segunda parte Hoy voy a analizar algunas de las cosas que dice Pero antes de... ¡Coc! 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 Debe decirte que las suscripciones totalmente cerradas Son los veteranos del canal La gente fachera facherita que lleva años aquí suscrita Puede permanecer suscrita A todos los demás Has llegado demasiado tarde para formar parte de este selecto club De los veteranos del canal La gente que nos sigue a... ¡Coc! ¡Coc! Señores como el tema Para todos los demás Nos queda otra que revisar manualmente Si sucede algún video Los canales de la review de las infidros Y guategame Y así Veamos el cartel de los shows que se dedica a hacer Porque sí Este tipo hace shows presenciales En los que básicamente Le dice un montón de hombres que tienen problemas con las mujeres Como ellas son muy malas Es como el típico amigo que se dedica a hablar mal de las tías Cuando tu novia te ha puesto los cuernos O cuando una chica te gustaba te rechazaba La diferencia es que tus amigos lo hacían gratis Y este tipo pues básicamente se dedica a cobrarte El showcito patético que se tiene montado Le ha puesto el título Ellas aman a los cabrones Y es que gran parte del diálogo de este señor Es básicamente fingir que a las mujeres Solo le gustan los tipos malos Y si bien es cierto que a muchas mujeres Les gustan los tipos malos Esto no es algo tan sencillo Porque para empezar A los hombres también les encantan las mujeres malas Y de nuevo No a todos Pero también entramos en el punto de Que es un tío malo O una mujer mala Consideramos lo que es Un tío malo O una mujer mala Alguien que te hace sufrir Alguien que no te trata bien Pero evidentemente Si tú inicias una relación Y la persona te está tratando súper mal Nadie entra en esa relación Bueno muy poquita gente Entraría en una relación así La gente se vuelve mala Con el tiempo Pero al inicio de la relación Habitualmente fue algo bueno La cuestión es que la gente cambia Se aburren de sus parejas Y muchas veces en vez de dejarlos Empiezan a comportarse de mala manera Con ellos o con ellas Entonces es muy fácil Hacer el juego de decir Oh es que La chica que me gusta Su novio es Muy malo Muy malo Y yo que soy Su mejor amigo Tan bueno Tan bueno Siempre me rechaza Y esto es un constante A lo largo de estos hombres Con tantos fracasos Con las mujeres De que dicen ¿Cómo puede ser que la chica que me gusta Esté con un tío tan malo? Para empezar Tú lo demonizas Porque tú quieres estar con esa mujer Y es otro El que está con esa mujer Y muy probablemente Esa chica que era tu amiga Te habla muy mal de su novio Pero ves que sigue con él Porque lo cierto es que Aunque muchas chicas Hablen mal de sus novios Y digan Es que me trata tan mal Es que me hace esto Me hace lo otro Lo cierto es que al final del día Muchas veces Las cosas malas No son tan grandes Pero lo exageran Para obtener tu atención Atención de sus amigas O lo que sea Y porque Entre las personas Está más que comprobado Que se crea un vínculo Mucho más fuerte Cuando estás charlando Con una persona Criticando a un tercero Se libera el estrés Que tenías por dentro Aguantando De no poder hablar mal De la otra persona Pero la hablas mal Con estos amigos Por eso el chisme Es tan común En fin Mi punto Para no entrarme más En este asunto Es que esta frase No es tan sencilla No todas las mujeres Aman a los que son Malos con ellas Muchas mujeres Saben salir a tiempo Una relación Cuando la relación Se pone extremadamente tóxica Y lo mismo Con muchos hombres Y muchos hombres Les encanta también estar con mujeres Extremadamente tóxicas Que les hacen la vida imposible Pero únicamente permanecen ahí Porque Yo tengo que meterla Este tipo Como ya os he dicho Es el típico cuñado Que te dice cosas Lo más básicas posibles Que ahora veréis algunas de ellas Pero lo dice de tal manera Que te hace pensar Como si fuese Un gran filósofo Del siglo XXI Cuando lo cierto Es que no solo no lo es Sino que es de verdad Deplorable Solo escucharle Me da un cringe impresionante Una de las cosas Que también me dan Un cringe extremo Es que el tipo Siempre anda En sucesiones de fotos Con estas cadenitas Con las cuales Bautiza a sus seguidores Y aquí tiene hasta Una especie de chaleco Antibalas Porque se cree Que es como Muy militar ¿No? Porque piensa ¿Qué es lo más macho men Que puedo hacer? Ah ya sé Fingir que estoy en el ejército Pero por ser macho La verdad es que el tío Lo único macho Que hay en su vida Es si cambias la M Por la N Y consideras los nachos Que se come todos los días Como algo macho De su parte De verdad El tipo está Considerablemente Frondón Con los frotadores Que me lleva parece Que va a ir a la piscina En cualquier momento Y pues él básicamente Se dedica a vender De estos showsitos Patéticos Fingiendo que Mira que macho que soy Que soy tu sargento Me hace gracia Como en el cartel Además pone Locación confidencial Y cuando entras A ver los boletos Te dice que es En el teatro metropolitano Y es como ¿Qué es lo confidencial de aquí? En fin Los tickets Por ir a ver Las charlas de cuñado De este señor Cuestan el más barato 30 dólares Y los más caros De los que quedan disponibles Son unos 80 dólares Más o menos Y digo De los que quedan disponibles Porque al parecer Todos los de meet and greet Ya están comprados Y es como ¿Qué? Y al parecer Por los meet and greet Son aproximadamente Unos 300 dólares Que para quien no lo sepa Esta entrada es casi Un salario mínimo En México O sea El tipo es el equivalente A si en Estados Unidos Hubiese estado cobrando Mil dólares Por una entrada Ni un concierto Daría una grande Y por supuesto Este cringe de señor Puede poner el precio De sus entradas Que le dé la gana El punto es que Pagar 300 dólares Porque este tipo Te dé un abrazo Y te suelte sus diálogos De cuñado Es cuanto menos En fin Esta es la clase De ese contenido constante Que se dedica a hacer Usted no es Un mensaje de Buenos días princesa Usted es un alfa Usted es un guerrero Usted es mucho más Usted no es eso Eso es una acción Que usted aprendió Pero me nace mi compa Le nace porque usted Está condicionado No porque usted sea eso No es usted un simp ¿Habéis visto? Es un constante Todo el rato Hacer interrupciones Y guardar pequeños silencios Para hacer Mirada profunda Sus enseñanzas Por llamar de alguna manera Son constantemente esto El decir que No tienes que tratar bien A las mujeres Porque las mujeres No buscan que las traten bien Y en este video Como habéis escuchado Dice No le digas buenos días princesa Porque no eres un simp De verdad Esto es absolutamente Ridículo Absurdo Si tú no tratas bien A una mujer Puede que la conserves Durante un tiempo Si ya hay una relación Más o menos afianzada Pero la gran mayoría De mujeres Las vas a terminar perdiendo Y muy probablemente Sean infieles Más aún De lo que ya podrían serte Y te terminan dejando Más pronto que tarde Si empiezas a descuidarlas Y tratarlas de esta manera Y sabes que Lo mismo aplica para hombres Pero entonces ¿Por qué este tipo No para de decir estas tonterías? ¿Por qué considera ser un alfa El ser una basura de persona Con una chica Con la que estás saliendo? Pues básicamente Porque este tipo Al igual que a muchos otros tipos En este mundo Le han hecho daño Le han terminado dejando La chica que le gustaba Le han terminado engañando A lo mejor un league No ha funcionado bien Y luego ha visto Que ha empezado a salir Con otro tipo Que según él Como dije antes Lo ve que es Una mala persona Como si él no fuera Exactamente la misma basura De persona que el otro Pero bueno en fin En respuesta En lugar de buscar La respuesta más racional posible Lo que hacen esta clase de hombres Es dedicarse a ver Otros vídeos Pseudocientíficos De supuestos psicólogos O entendidos En psicología femenina Lo único que hacen Es decir Barbaridades al aire Y no entender Que las cosas son bastante Más simples De lo que parecen originalmente Son esta clase de hombres Que se piensan Que por responder A un mensaje A una mujer De cierta manera Van a crear La tensión necesaria Para crear misterio Y aventura Y no sé qué Y no sé cuántos Y sabéis que Yo también caí en eso Cuando era adolescente Pero cuando vas creciendo Y vas teniendo más experiencia En estos temas Y en saber cómo funciona El tema del ligoteo Y el hablar con el género opuesto Y todo este tipo de cosas Te das cuenta de que En realidad El 99% de las veces Da totalmente igual Lo que digas Porque lo más probable Es que intentes lo que intentes No vas a poder conquistar A ninguna mujer Y da igual que seas guapo Que tengas músculos Que tengas éxito Que tengas fama Da totalmente igual La mayoría de mujeres No están disponibles para ti Y la que sí que lo estaba Da igual Cómo te intentes Currar los mensajes O la forma de responder O dejar de responder Es irrelevante Porque si a la chica le gustas Literalmente he visto chicas Que simplemente les gustaba un chico Y les da totalmente igual Que dijera tonterías Al final lo mejor Es tratar a las mujeres Como tratarías a cualquier hombre Pero esto los fans del The Match No lo entienden Y lo que les pasa Es que se dan cuenta De que 99 de cada 100 mujeres Les rechazan Y con lo cual Recurren a este tipo Para decir Eso es porque Tengo que dejar de ser un sim No colega Simplemente la mayoría de mujeres No están disponibles para ti Bien sea porque tengan novio Porque no les gustas Porque no se encuentren En ese momento Con ese mood Porque yo que sé Cualquier razón Pero definitivamente Los consejos de este tipo No son consejos Ni sanos Ni racionales Ni tienen ningún tipo de sentido Es un proceso de desaprender eso Y aprender el alfa Es increíble Y además Y además Ahora el tipo Va a coger Y mencionar a Freud Es muy patético En Freud Se llama el super yo De verdad Esto me encanta No para de haber un montón De charlatanes Basura en redes sociales Mencionando a filósofos Porque ya sabéis Oh Filosofía Si menciona a filosofía Entonces Definitivamente Es un hombre muy culto No voy a hacer esto Un video de crítica Para Freud Pero básicamente De Freud No puede sacar Nada relevante Si lo siento mucho Fanboys de Freud Lo siento mucho Los que estoy estudiando Esta basura en el colegio Pero toda la basura Del psicoanálisis de Freud Es la tontería más estúpida Que puedes entender en el mundo Con decirte que el tipo Se basaba Una buena parte Y dedicó un libro entero a ello El análisis de sueños Cuando literalmente De los sueños No hay nada que analizar Y déjame decirte Yo también caí en esa tontería Cuando era adolescente De pensarme que Los sueños tienen significado No tienen ningún significado De nada Es pura pseudociencia No existe ningún tipo De dedicación De absolutamente nada Del análisis de sueños Y todas las tonterías Que decía Freud Y la gente que lo menciona Como este Ya puedes ver Por donde van los tiros Es el típico tontito Que se ha leído Cuatro libros de psicología Y dice Oh De repente Soy psicólogo Puedo ver las mentes De las personas En fin De nuevo Si quieres tener una relación De mierda con las mujeres Definitivamente Es el caso de este tipo A las mujeres Igual que a los hombres Les encanta Sentirse atendidas Queridas Si tú no vas a decir a una mujer Buenos días princesa O cualquier otra cosa cariñosa Que se te ocurra Definitivamente Esa relación Va a ir a pique Da igual que digas Este tonto De verdad Da igual que él diga que Hoy mírame Tengo una chapa de militar Y pongo que ellas aman A los c*** No le hagas ni caso a este payaso De verdad Te va a ir muy mal la vida Más tonterías que dice este tipo Al ser servicial y arrastrado Es que no te quieres Y que ninguna morra te quiere Y que necesitas ser un arrastrado Para tener atención femenina Cuando eres mamón Las morras asumen que todas las morras te aman Y por eso Te das el lujo de ser tan mamón Mentira De nuevo Hay algunas mujeres Que efectivamente Les atrae los tíos malos Como ya dije anteriormente Pero es que hay Literalmente De todo Pero incluso Si fuese verdad Que esa chica en coheto Que te gusta Es una chica que le gusta Que la traten mal Pregúntate a ti mismo ¿De verdad quieres estar con una persona A la cual debes tratar mal Para que te quiera? ¿De verdad eso es lo que te va a hacer a ti Sentir bien por dentro? A mí por lo menos no A mí no me hace feliz Pensar en que voy a estar con una persona A la cual tengo que tratar como una perra Para que me quiera Para estar así con alguien Prefiero no estar con nadie Y punto Pero tipos como este Que básicamente Su éxito con las mujeres Es menos 10 Y aunque lo digan como meme de Le han hecho mucho daño Es real Le han hecho mucho daño Este payaso Como a muchos hombres frustrados En esta vida En lugar de entender que lo ideal Es dar el mismo trato Que te gustaría que te diesen Y si no te lo dan Simplemente irte de ahí Lo que hace este tipo Es decir estos consejos basura Para hombres frustrados como él Y esto son la clase de bautizos Que se dedica a hacer este tipo A bobos Que han pagado pues eso 300 dólares Porque les pongo una chapita en el cuello Escuchad porque verdad Da mucho mucho cringe ¿Cómo se llama mi compa? Dago Mi compa Dago ¿Renuncia al simpeo? Renuncia al simpeo Para quien no sepa El simpeo es básicamente El verbo españolizado Que viene de ser un simp Que es un anglismo Que viene a significar en esencia Ser un pagafantas Ser un huele bragas Ser un arrastrado Ser un baboso Un simp se usa a día a día En redes sociales Sobre todo como los fans De las chicas que se dedican A enseñar gran parte De su cuerpo en internet Bien sea en streams En only O lo que sea Los que van detrás de ellas Les dan dinero Les dicen que sí a todo Se llaman los simps Con lo cual simpear Es básicamente ser así Que todo tu Bautizo Se base en ¿Vas a dejar de ser un simp? Es como ¿Vas a dejar de ser un simp Con las mujeres Para hacerlo de este tipo? Porque bien que a lo mejor No le das dinero a mujeres Que se queden a enseñar su cuerpo Por internet Pero es que le estás dando Literalmente dinero a un tipo Que te está contando Sus cuñadeces baratas en internet O sea Por favor Vas a ser un simp De las mujeres Vas a ser un simp De este tipo ¿Quién te entiende? Por lo menos las chicas Te dan entretenimiento Más 18 Este tipo ¿Qué es lo que te da? Enseñanzas de Pseudociencias Es que de verdad Uff Gracias mi temach Gracias por qué Gracias la tendría que dar Él a ti Por haberle pagado Para esto En fin Y luego tenemos a este niño De 12 años Que dice Cuando el temach Me bautizó En no sé qué ¿Qué edad tiene este niño? ¿Pero qué edad tiene este niño? ¿12 años? O sea Aún tiene aparatos Este chaval ¿Sabéis lo peor? Que así es como se ve Este niño Y cuando vas a ver su perfil Esta es su foto de perfil Pero niño ¿De dónde te has escapado tú? Y el perfil pone 16 años Sí hombre 16 años ¿Qué hace que se conocieron tus padres? Tu edad empieza por cuando naciste No por cuando tus padres se conocieron No pero en serio Es constante lo del temach Básicamente anda buscando A pobres niños pequeños O hombres Con muchas frustraciones Que no saben No tienen suficiente interacción Con las mujeres Se sienten frustrados Y con lo cual Buscan en él El típico amigo Que te critica a las mujeres Para hacerte sentir mejor Porque claro La culpa no es tuya La culpa siempre es De los otros ¿Esa chica no te hizo caso? La respuesta no es que La chica a lo mejor No estaba interesada en ti O que tú tienes que mejorar Tu forma de interactuar O tu propio atractivo No, no La culpa es que Todas las mujeres son malas Todas las mujeres Buscan a gente mala Es muy patético Pero es que me he visto Un montón de vídeos De esta gente Literalmente Sus vídeos casi no son conocidos De quedadas de temacheros Con 18 likes Y me veo la clase de cosas Que se dedican a hacer Literalmente Van a los parques Con fuentes Y obviamente son todo Tipos con tirillas ¿Vale? O sea Son fiddle sticks De la vida Pero se dedican a ir A las fuentes En plan de Venga va Somos machos Y mucho machos Y se pueden hacer Flexiones delante De una fuente Como si fueran Niños pequeños O sea ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué es que estáis en el aquapark? De verdad Se piensa en esta gente Que aún siguen en primaria Y ya son adolescentes Que están tirando Hacia los 20 años Y es como Por favor Creced un poco Internamente Y hacedme el favor De dejaros humilleras De esta manera tan patética De verdad Esto es muy ridículo Muy machos Y muchos machos En un parque Con una fuente Haciendo flexiones Sin camiseta Yo de verdad Es que flipo Fijaos además Como este tipo Se presenta a sí mismo O se pone un chaleco Antibalas Y una placa Como si estuviese en el ejército Cosa que jamás ha estado O se dedica a sentarse En una especie de trono Y ponerse Claramente es un business man Y eres muy exitoso Y mucho exitoso De verdad Todo lo de este tipo Es pura fachada Este tipejo Es básicamente Como los doctores Que para que su opinión Se escuche más Tienen que ponerse La bata de doctor En plan de Ey mírame Que soy doctor Mi opinión vale más Y luego muchos de ellos Te dicen basuras Deudo científica O recomiendan vitaminas Pues lo mismo este tipo O se pone su corbata Para verse muy inteligente Y mucho inteligente O se pone el chaleco Antibalas Para fingir que Está en el ejército O algo del estilo Todos esos vatos Que hoy me tiran Mañana van a traer Una de estas Claro Yo dentro de unos añitos Voy a ir a que me bautice Este tipo Y me diga ¿Renuncias al simpeo Dalasito? Renuncio Ay, ay, ay Una pobre Lo peor es que este tipo Las cosas que está diciendo Realmente se las cree De verdad se cree el tipo Que yo que estoy criticándole Ahora mismo Dentro de unos años Voy a coger y voy a ponerme Una de sus chapitas de mierda ¿Tú de verdad te piensas Que todo el mundo es tan Bajo y cu como tú? ¿De verdad? ¿Es lo que te piensas? Van a traer Todos los que hoy me tiran De mí se acuerdan En una línea del tiempo Lo suficientemente larga Todos somos temacheros Y todas De mí se acuerdan Qué patético, de verdad Este tipo se piensa Que haya descubierto Literalmente la panacea Y en lo que se basa Es en psicoanálisis Ni siquiera creo Que se basa en psicoanálisis Porque Freud Ni siquiera decía Las barbaridades Que este tipo está diciendo aquí Mira que Freud Decía barbaridades bestias, eh Cero científicas Pero es que este tipo Literalmente Se inventa toda su vida Y aún es capaz Con un par de huevos De fingir que tiene razón en algo Yo es que alucino De mí se acuerdan De mí se acuerdan Cuando el vato que dice Pues yo sí tengo una novia En donde Ella hace todo Y yo la obedeco Y somos Muy felices Literalmente se está inventando Por completo eso Es o le sigues a él O eres un esclavo de tu novia No hay un punto intermedio Al parecer aquí Y lo que hace el tipo Básicamente es Alimentarse del odio Como que sabe que Mucha gente Cuando termina una relación Termina extremadamente Ardido o ardida Y siempre Mega demonizan Al exnovio O exnovia Pues él viene aquí A qué? A ser el típico amigo De Ah te lo dije Ves si vas a terminar mal Con tu novia Ven y págame Para que te pague una chapita Este tipo básicamente Se alimenta del odio Se alimenta del resentimiento Y te dice barbaridades Cero científicas Con cero sentido Que no tienen ningún tipo De base psicológica En ningún aspecto posible Hace generalizaciones Burdas y asquerosas Mientras usa psicología De la más barata posible Para verse a sí mismo Como el macho alfa Del grupo Poniéndose chapitas Y chalecos antibalas O vistiéndose de corbata Mientras te dice Que las mujeres Buscan tipos malos Y son tan malas Y bla bla De mí se acuerdan Cuando esa morra Le ponga el cuerno Con un vato Y esta otra muy graciosa No vas a mencionar Las veces que los hombres También ponen los cuernos Porque aquí El tema de las infidelidades Hay mucha gente que dice No Los hombres son más infieles No Las mujeres lo son más Lo cierto es que no hay Ningún estudio Que pueda verificar Al cien por cien esto Pero en general Tanto hombres como mujeres Son igualmente infieles Más que nada Porque hay un problema En el ser humano Más profundo Y es que por suerte O por desgracia Somos lo que somos Gracias a que nunca hemos sido Seres monógamos Y sé que esto te suena muy loco Pero lo cierto es que Si hay menos diversidad genética Esto significa que Más probabilidades de fallo Hay después de las generaciones siguientes Ocurre constantemente Con los animales Los animales que tardan mucho En reproducirse O no se reproducen lo suficiente Terminan extinguiéndose Nosotros somos Extremadamente promiscuos Tal vez no tanto Como los perros O las ratas Pero al final del día Lo somos Mientras que si a un perro macho Y a un perro hembra Los juntas En cuestión de un minuto Ya están metiéndosela Los humanos son Más o menos parecidos O que tardamos a lo mejor Un poquito más Pero al final Tú juntas a un humano macho Y un humano hembra Y si los dos cumplen Los requisitos básicos Para la reproducción Se terminarán reproduciendo Da igual que tenga novio Que tenga novia Esos son actitudes Aprendidas a posteriori Son actitudes culturales Pero lo que es La base animal La base biológica Eso es innegable Con lo cual Todo el mundo tiende Esos impulsos De buscar la diversidad genética Y andar buscando Constantemente La atención De cosas nuevas Hombres y mujeres Pero este tipo Todo el rato En la mayoría de ocasiones Se dedica a hablar de Porque las mujeres Andan buscando A sus amigos Hombres que les Peste la atención No sé qué Para llamar la atención De esas audiencias De hombres resentidos Pero lo cierto es que Los hombres Hacen exactamente lo mismo Y andan buscando la atención De sus amiguitas Como se les conoce Las cuales muchas de ellas También van detrás de ellos O ellas también van detrás De las amiguitas Y les encanta Esa atención Pero el tipo básicamente Se dedica constantemente A fingir que son las mujeres Lo que lo buscan Pero no También los hombres lo hacen Lo hace todo el mundo Por igual De mí se acuerdan Cuando esa morra Diga Es que ya no siento lo mismo De mí se acuerdan Cuando esa morra Empiece a volverse gruñona Entre en depresión De mí se acuerdan Lo mismo Se alimenta Del resentimiento Y de hombres Con los niveles de misoginia Bien elevados Más videos cringe De otros tipos Que vais a ver Esto da un cringe Impresionante De verdad Estos son fans Del temach De barrio Que no tienen suficiente dinero Para pagarle a temach A que les haga ellos El bautizo Con lo cual Se hacen el bautizo Entre ellos Y esto es lo que se dedican a hacer Es muy patético Una morra me dijo Es que me dijeron Que sigues al tal temach Pero no creo Porque tú eres Respetuoso Trabajador Dedicado Y enfocado A tus objetivos Procedí a sacar Mi cadenita Y decirle ¿Y tú por qué crees Que soy así? Que cringe Que cringe O sea Mirad la forma física De todos estos tipos Que están practicando Dar puñetazos ¿Hay algo más Básico de machito Que esto? De verdad me lo pregunto Ninguno de estos morros Ha practicado Una pizca de deporte En su maldita vida Pero quieren sentirse Que son los machos Por eso se ponen Estas cadenitas Se ponen las gafas Como si fueran Neo en Matrix Y hacen estas tonterías De macho Mientras se ponen Las cadenitas del temach Son hombres Con poca suerte Con las mujeres Que en lugar De pensar Ah a lo mejor Con menos panza 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 A lo mejor Si trabajo en mi mismo Puedo conseguir una mujer Que le guste yo En lugar de eso Coge Y lo transforman todo En misoginia De verdad Es muy patético Fijaos la de tíos Reunidos en un parque Muchos de ellos Sin camiseta Porque claro Todos sabemos Que no hay nada más macho Que estar sin camiseta En un parque Mientras el temach Con un megáfono Decide sus payasadas De cuñado No abandonen Esta pelea Es individual Mi compa Es el esfuerzo Individual Cada uno Tú Tú sabes Contigo Cuando ya no quieres Cuando estás cansado Ahí Ahí te esfuerzas Eso es lo que le aportas A esta comunidad Tu esfuerzo Porque con el esfuerzo Colectivo De un chingo De hombres Podemos cambiar Al mundo Así que Esfuércese Mi compa Que podéis cambiar Al mundo Con qué Exactamente Pero quién se ha querido Este tipo Que es Se piensa que es Tyler Durden En el club De la lucha Yo de verdad Es que flipo Con este payaso Tienes a un grupo De resentidos sociales Que no tienen éxito Con las mujeres Escuchando las tonterías De este hombre Para básicamente Satisfacer su necesidad De echar las culpas Fuera Hay algunos hombres Que incluso siendo atractivos Son incapaces De saber cómo tratar A las mujeres Porque se piensan Que hay que tratarlas Súper diferente Y luego No sé qué No Idealmente Trátala exactamente igual Que tratarías a cualquier colega Y verás la diferencia Y lo que hacen En lugar de pensar A lo mejor soy yo Que soy un estúpido Y no estoy actuando bien Con las mujeres Lo que hacen Es coger y recurrir A la clase de tipejos Como este Que está igual de resentido Que ellos Que te dan charritas Sobre cómo todas Somos malas Vale digo Fijaos los consejos De pareja que da este señor Que parece un talibán Con las pintas que me lleva A la mujer hay que hacerla feliz No ¿De dónde sacaste esa mamada? ¿Cuántas veces? ¿Cuándo fue la última vez Que escuchaste A una mujer decir Al hombre hay que hacerlo feliz? Muchas veces Literalmente Casi todas las mujeres Que he conocido en mi vida Son capaces de decir eso Las pocas mujeres Que no dicen eso Son basura Como por ejemplo La Tania Lucelli Que le he hecho ya varios vídeos Aquí en el canal Que por cierto Yo tengo que hacerle Otro vídeo más A esta tipa Porque de verdad Es muy patético Ha dado un montón de consejos Sobre cómo conseguir Un novio multimillonario Y ella ha roto con el suyo Recientemente Y lo está batiendo En oculto Es muy bueno Pero aparte de esas mujeres Extremadamente tóxicas Como es Alexandra Chávez Que son lo más tóxico Que hay en el mundo Son la versión femenina De este tipo La mayoría de las mujeres Dicen eso Que le gustaría hacerle feliz A su pareja Pero este tipo Literalmente dice Fuentes Créanme ¿Cuándo fue la última vez Que escuchaste A una mujer decir Al hombre hay que hacerlo feliz? Con el silencio final Mientras mira a cámara Yo de verdad es que Me caga cada vez que hace eso ¿Eh? Por si no lo sabíais Recientemente hicieron famosa Esta foto Donde se ve Al temache Una foto antigua Pues que está así como Afeminado Digamos Creo que él nunca ha dicho Nada en contra De los chicos gays Creo Pero la verdad es que no lo sé Porque es difícil encontrar Todas las cosas que dice este tipo La cuestión es que está claro Que él constantemente Intenta hacerse ver Como el más macho del pueblo Y que saquen esta foto Pues no habla bien de su imagen Porque intenta hacerse ver Como el machito alfa Con chalecos antibalas Y placas de militar La cosa es que cuando sacaron esta foto Esta fue la excusa de él Para hablar de esta foto Y mucho ojo Porque esto es muy patético Yo filtré esa foto Yo saqué esa foto Yo lo hice Yo la puse En el lugar donde salió inicialmente Porque yo sabía Que la gente la iba a agarrar Para hacerme publicidad gratis Yo agarré Y capitalicé A los haters Y las haters Porque yo sé cómo funcionan Es un trocito de carne Madre mía La mente maestra Ahora entiendo Por qué no tiene pelo Se lo quita a él Para poder hacer Que sus ondas cerebrales Alfa Puedan expandirse Más rápido Por el universo Evidentemente Lo que está diciendo Es una tremenda payasada Cuando me puse a buscar A ver dónde habían sacado las fotos En realidad las sacaron De un Facebook antiguo suyo Y son fotos del 2009 Lo que pasa es que el tipo Como ahora se está haciendo viral Recientemente Pues evidentemente Las fotos del pasado Salen más a la luz Pero tú no filtraste nada Básicamente la gente Vio un Facebook tuyo antiguo Y la sacaron de ahí De 2009 ¿Cómo puedes tener la cara Tan dura Y decir Yo lo filtré Porque yo soy la mente Maestra De todo este plan Tú no troleaste a nadie Básicamente te trolearon a ti Y ahora estás aquí Intando hacer fingir que Mira Soy el talibán De los planes increíbles No lo eres Si quieres ver un troleo bueno A los haters El que le hice yo Recientemente a mis haters En el cual les hice suplicar Por ver una foto De mi miembro Ese sí que fue un buen troleo Pero a ti no Te agarraron una foto antigua De un Facebook antiguo Y se estuvieron burlando de ti Por eso Tú no filtraste nada Y fijaos como el tipo además Se va a hacer el superhéroe Es muy patético El mártir Pues les echas el trocito de carne Y no van a pensar No van a analizar No lo van a buscar Y van a correr con eso ¿Por qué lo hice? Los que no analizan en todo caso Son tus fans Que se piensan que lo que estás diciendo Es verdad Fui yo mi compa Ni siquiera hay que pelearse con la gente Fui yo ¿Por qué lo hice? Porque estaban atacando a los compas Porque estaban ¿Qué dice este palazo? Dios que grimo O sea Según su historia loquísima Él filtró de sí mismo Una foto de él afeminado Porque estaban atacando a sus fans Claro Todo el sentido del mundo Porque todos sabemos Que lo más inteligente que hacer Cuando están atacando a sus fans Es sacar una foto Tuya afeminado Que gran mente El maestro El talibán de los planes Y es que me lo iba a dar a este tío No tiene ningún sentido Nada de lo que está diciendo Pero la forma en la que lo dice Y con las pausitas asquerosas Que lo hace Es lo que provoca Que los tontitos piensen Wow Que profundo lo que ha dicho Ha mencionado a Freud Wow A mí no me pasa nada Si me tiran hate Para eso hago yo contenido Para eso estoy yo Pero que mentiroso Varias veces le han hecho Distintas críticas Gente que incluso No tiene muchos suscriptores Y el tipo les ha respondido Súper mega ardidísimo No finjas que te da igual el hate De hecho con mi vídeo Se va a arder Y se va a arder mucho A menos que decida Intentar ignorarme Que sea más inteligente Que hiciera eso Pero le va a doler Le va a doler A todo el mundo le molesta Que hablen mal de uno Y quien finge que no le molesta Es un mentiroso Te puede molestar En mayor o menor medida Pero al final del día Te molesta Yo por ejemplo Estoy súper acostumbrado A que digan basura de mí Llevo años dedicándome a esto Y jamás en la vida Me dejaré importar Que payasos Digan mentiras de mí O se inventen barbaridades Es imposible Que te deje de molestar eso Otra cosa es Cuánto afecta A tu vida personal En vida personal No me afecta Pero claro que si veo Alguien diciendo barbaridades Le digo ¿Qué dices payaso? El hecho de que este tipo Finja que no es así Significa que es De los que a más Le molestan Y básicamente es Otra mentira más En su torre de mentiras Que se ha construido Como lo de fingir Que es un militar Con las chapitas Para que me tiren hate a mí Para que me ataquen a mí Yo soy el imán de eso Para eso estoy A mí no me pasa nada El talibán mártir Que me tiren hate Que me digan cosas El problema viene Cuando los tratan De ridiculizar a ustedes Había muchos compas Avergonzados Se estaba generando Disidencia entre los compas Porque los estaban Avergonzando Por seguir al temacho Y para evitar eso Quise volverme otra vez El centro de la atención Y claro que si Si no le prestan atención Muere Definitivamente Como estaban ridiculizando A tus fans Lo que dijiste es ¿Sabes qué? Para que ridiculicen Todavía más a mis fans Voy a mostrar una foto mía Afeminado Definitivamente Es algo Con todo el sentido del mundo ¿Sabes qué? Estaban ridiculizando a sus fans Básicamente porque Se les veía Los típicos sombrecillos Acomplejados Que terminan besándose Entre ellos Y tú en todo caso Si hubieras hecho esto Que no es verdad Pero si hubiese hecho En todo caso Él estaba mostrando Que él estaba trayendo La atención de hombres Porque le gustan los hombres Y creo que no le gustan los hombres Pero básicamente Lo que habrías hecho con eso Sería aún permitir Que le se rían más de tus fans No tiene ningún sentido En lo que dice Pero es que me está mintiendo Y encima haciéndose el mártir Que es lo que más rabia me da Y aparte pues aprovechar Que viene la serie Para generar publicidad Para la serie Y poner a trabajar A toda esta gente Que trabaja para mí Que es mi equipo Mi departamento de má... Claro que sí Por supuesto Este tipo de verdad Está mal de la cabecita Honestamente se piensa Que es un mastermind Que se cree que es muy inteligente Pero en realidad Es muy tonto No sabe lo que está diciendo Pero tiene un gran problema Y es que este tipo de personalidades Dicen las barbaridades más gordas Que les viene a la cabeza Pero como que son capaces De decirlo con tanta seguridad Hay gente que es capaz De creérsela Por ejemplo Traté hace poco en el canal Vídeos sobre Yados También traté Un tío que se pensaba Que todo le daba testosterona En fin, muy patético Os recomiendo mucho ver los vídeos Esto es una publicación De su Instagram oficial, eh Atentos que esto es loquísimo Dice Yo no tengo ex Yo tengo testimonio De cómo Santemats O sea, se trata a sí mismo De santo Rescató del valle de la sombra De la muerte Y el pie de foto pone Para los compas Que ya se liberaron Literalmente es una constante Llamadera de atención A hombres frustrados Que le dan dinero Y luego más consejos De unga unga Sin ningún tipo de lógica alguna A las mujeres les gustan Los hombres fuertes A los hombres no nos gustan Las morras por ser fuertes No quiere decir Que no seas fuerte Solo cuando esté el vato Que él sienta Que él es el fuerte Pero qué tontería Estás diciendo, chaval De verdad No a todas las mujeres Les gustan los hombres fuertes De hecho El tema este de ver A un hombre súper grande Súper musculoso Es algo que le gusta más A los hombres Que a las mujeres Y esto no es una broma Es literalmente así El tema de obsesionarse Con estar grande Estar musculado Estar fuerte Es algo que le interesa más A otros hombres Que a las mujeres Pero este tipo intenta fingir Que a las mujeres Les va a interesar más Si estás más fuerte Cosa que no es verdad Y ves constantemente A chicas guapísimas Con tipos que son Unos palillos De limpiar los dientes De verdad Lo ves constantemente En todos sitios La apariencia física Por supuesto que importa Y claro que vas a encontrar A mujeres que les gusten A los tíos súper musculados Pero no a todas Vas a encontrar más hombres Que le gustan los hombres Que quieren a tíos Hiper musculados Lo vas a encontrar más En hombres Que en mujeres Pero no, aquí tienes al cuñado Para decirte tus consejos Que no tienen ningún tipo de sentido Y fijaos en este ejemplo Que personal y específico se siente ¿Por qué todavía extrañas a tu ex? Y te dice Claro que no Mi tontito Por dentro Ella está imaginándose Así el pinche No mi tontín Tú me tratas Con tanto amor Y tú haces Todo lo que él no hizo Y por dentro está pensando Y él me hace Todo lo que tú no me haces Pendejo Pero este tío de verdad Este ejemplo No es un ejemplo Así como un generalista Como lo que está acostumbrado a hacer Es algo tan específico Pero tan concreto O sea Alguna vez puede suceder Pero habitualmente Cuando las mujeres Dejan a los chicos Normalmente No suelen volver a pensar Mucho en ellos De hecho Conozco muchas más chicas Que terminan por ni siquiera Hablar en absoluto Con sus ex novios Y perder por completo Todo interés en ellos Es algo más común En hombres Quieren volver con las ex novias Porque es como digamos Lo fácil muchas veces Que mujeres También lo he visto Pero no tan común Y este tipo está poniendo Un ejemplo tan específico De que le preguntas a tu novia Si tú eres mejor que su ex Que es como También partiendo de esa pregunta Es bastante patética hacerla Que esté poniendo un ejemplo Tan concreto ¿What? A quien yo quiero es estar contigo Con quien yo quiero estar es contigo Si quisiera estar con él Estaría con él Y tú te la crees ¿Sabes cuál es la prueba De que no es cierto De que si quisiera estar con él Podría estar con él? Es una prueba A posteriori Desgraciadamente Esto suena tan específico Y tan concreto Que tiene pinta Que le ha pasado a él Y es parte de su odio Contra las mujeres Porque otra cosa Una morra Que su vato Es fan del temach Ya ganó en la vida Porque es un vato trabajador Es un vato leal Es un vato... Es un vato trabajador Que le da su dinero A este calvo Claro que sí ¡Calvo! Es un vato con gruente Es un vato con huevos Es un vato con comunidad Y sentimiento de comunidad De pertene... Y pertenencia Es un vato seguro de... Claro Porque se tiene que hacer sentir bien Que tu novio Este dentro de una comunidad De fracasados como él Claro que sí Y es un vato Que no lo mueve el chocho Claro, no No lo mueve el chocho Literalmente está en este grupo Porque odia a los chocho Porque los necesita Pero no sabe cómo conseguirlos Y por eso necesita A ese talibán calvo Para que le diga ¡Las mujeres son mujeres! De verdad, patético Si tu novio es fan de este tipo De verdad Tienes un serio problema Recordemos que este tipo Los consejos que da a los hombres Es que trates mal a las mujeres Que no le digas Buenos días, princesa Que seas el macho alfa Y te comportes como un c*** Porque eso es lo que le gusta a ella En fin Este TikTok de esta chica Me hizo muchísima gracia Porque dice ¿Cómo piensan que vamos a actuar Los seguidores del Tematch Con sus consejos de 50 a 50 Ser el macho alfa O hasta de sin pedro Y sus bautizos en la calle? ¡Oh! ¡Qué reflexión, Aristóteles! No puedo creer que haya dicho eso ¡Qué maravilla! ¡Sí lo dijo! Me hizo mucha gracia No, pero en serio ¿De verdad se creen estos tipos Que las mujeres Les van a querer más Por tratarlas peor? ¿De verdad se lo creen? Luego en más consejos de relaciones Increíblemente basura Tenemos al Tematch diciendo Esta barbaridad Con su pinta de talibán habitual En el que lee una petición De consejo de un suscriptor Y dice lo siguiente Sensei Andar con una mamá soltera joven Es buena idea Si le gustó Ya hubo 5 citas Y todo muy bien Y ella quiere una relación Pa' que pagues Mira mi compa Hasta que pasen los reyes No se mete en relación Pa' que pagues El resto del vídeo Se lo voy a resumir básicamente Se dedica a decir Que las mujeres Con ya un hijo de antes Son unas interesadas Buscan que tú les pagues todo Que tú no tienes que pagar Las malas elecciones de ella Y esto es totalmente estúpido O sea Yo personalmente No estaría en relación Con una mujer Que tiene un hijo Más que nada Porque yo me hice la vasectomía Para no tener hijos Al igual voy a cuidar Del hijo de otro Porque al final Si terminas viviendo Con esa persona Quieras que no terminas Siendo su padrastro Si o si Pero decir esta atrocidad De que una mujer Con hijo Lo que busca Es que quiere que pagues Que busca aprovecharse de ti Y además Dice esta barbaridad Con las morras Que tienen hijos Es que lo que te venden Al principio No va a ser Lo que te van a vender Al final ¿Qué dice talibán este? De verdad Que asco O sea Esta forma de demonizar A las mujeres Con hijos Es que no tiene por qué No tiene por qué Si o si Porque Ah tiene un hijo Se quiere aprovechar de ti Te está vendiendo la moto Lo que va a hacer después No es lo que te dice al principio Eso te lo puede hacer Tanto una mujer con hijo Como una sin hijo Es irrelevante Es muy estúpido Lo que está diciendo este bobo Creo que lo único contra De salir con una mujer Que tiene hijo Es que si pretendes vivir con ella Vas a terminar cuidando del hijo Si o si Porque es inevitable Pero intentar demonizarlas Diciendo Porque te van a engañar Porque buscan que pagues Porque no sé qué Yo no sé de dónde ha sacado Estas ideas de este talibán Probablemente de Freud también De verdad Es muy patético de escuchar Todos los consejos que da Son pura misoginia Y esto es un hecho Si un tipo se dedica todo el rato A decir que a las mujeres Hay que tratarlas mal A pensar automáticamente mal De todas las mujeres Que ya han tenido hijos De verdad Este tipo es un misógino Y mucha gente dice ¡Ay, Dalas! Pero el temaz Tiene una novia Eso es irrelevante Y por cierto Me compadezco De esa pobre novia que tiene Porque si de verdad Este tipo aplica Los consejos públicos Que se dedica a dar En su vida privada Que relación de mierda Que tiene que tener En fin Hasta aquí La primera parte De vídeos criticando La basura que se dedica A decir el temaz Recordad que las relaciones humanas No son tan simplemente Generalizables Como hace este tipejo de aquí Y que muchas de las cosas Aplicables para mujeres También son aplicables Para hombres Y sobre todo No convirtáis La frustración En odio Que es básicamente Lo que hace este tipo Si más chicos No olvides que no te puedes Suscribir al canal Solo los veteranos Pueden permanecer suscritos Todo es más He llegado demasiado tarde Para suscribiros Y no olvides revisar Normalmente los canales De la review De las infiltros Y what the game Para haber subido Algún vídeo nuevo Y así como siempre Hasta mañana Amigos míos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!